Rayados dijo presente y estar listos para encarar la llave de los cuartos de final de la apertura 2023, donde aún no conoce rival, pero será hasta el próximo jueves cuando se decida si será Atlético, San Luis o León. Por lo pronto, el equipo de Fernando Ortiz se encaró el amistoso frente a la antigua Guatemala, equipo de la primera división del país centroamericano, y terminó por ganarles de forma contundente tres goles a cero. ¿Cómo se dividió esto? A ver, cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, en donde los primeros 60, Fernando Ortiz, su cuerpo técnico, utilizó una mezcla de titulares con algunos suplentes. Estaban andadas en la portería, Estefan Medina como lateral por derecha, Cristian Franco, joven de 19 años, clase 2004, que regularmente vio actividad con la sub-18, un poco con la sub-23, como lateral por izquierda. La dupla de centrales, Edson Gutiérrez, ya recuperado junto al experimentado Héctor Moreno. Todo parece ser que el cambio de perfiles lo llevó a ser un 4-1-3-2, con Omar Govea como único pivote, volante, línea de volantes ofensivos, Alfonso Ponchito González, Maximiliano Mesa, Jordi Cortizo. Arriba, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre. Les reitero, tres goles contra cero enfrentando al conjunto centroamericano, tantos de Maximiliano Mesa, Germán Bertarame, quien entró de cambio, y un tanto del joven Franco con tendencias del equipo, ir de lado a lado, es decir, de izquierda a derecha, creando asociaciones, yéndose adelante en circuitos de pases cortos, entre otras cuestiones. A la espera de que Jesús Gallardo y Luis Romo lleguen del trayecto que tuvieron con el trial enfrentar a Honduras, será plantel casi completo, solamente esperando la incorporación, después de que se haya recuperado totalmente de su lesión, del español Sergio Canales. Ya sabe que la cobertura de Rayados está en Oncediario MX y en Oncediario.com. El reporte, con Gilberto Galván.